Y hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Krapalan, si, así se va a llamar, Krapalan, la temporada número 2 Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, y fíjense, cambié toda la madera por piedra, ajá Acá hice un agujero para sacar arena para hacer los vidrios, ajá, todavía me falta, lo que pasa es que por eso no lo cubrí Pero después vamos a cubrir esto, igualmente esta casa es temporaria porque por acá aparecen los bichos que no te puedo ni contar O sea, aparecen 300 millones de bichos enemigos, o sea, abrimos la puerta y ya hay uno esperándonos Vamos a darle la bienvenida a este, vení, dame, 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 quiero tu diamante Yo sé que vos das diamante y me lo voy a llevar por más que te cueste Vamos, un poquito más, esos grillos me están volviendo loco Ahí está, un poquito más, vamos, 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 escucho fuego, vamos, listo ¿Qué me quemó la casa? Listo Hola Le damos a este, le damos, vamos Ok, un ojo Cycloped Age, ok Grillo, vení acá, grillo, vení, vení, vení Listo, chao grillo Apagamos eso Ok ¿Y este? Ah, le puse el mod de indicar arriba a la izquierda la vida Porque no sabía cuánto iban a morir esos muchachos Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos dos picos, ajá, tenemos comida, estamos bárbaros Tenemos un pantaloncito, un chaleco Chaleco tenemos Acá saqué toda la piedra que necesitaba Pero, ¿qué pasa? Cuando llegué por acá Encontré esto ¿Qué es esto? No tengo idea, pero ahí veo un Uf, veo una dungeon Veo mucha lava Veo enemigos Es interesante ir por ahí Me gustaría bajar Pero bueno Cuando encontré eso dije Lo voy a dejar para cuando lo grabe Y empecé a Por acá Sacar todo piedra por ahí Todo piedra por ahí Pero, ¿qué pasó? En el camino encontré esto ¿Qué es esto? No sé qué es eso También dije Lo voy a dejar para cuando grabe Y este es el momento Así que vamos a bajar de a poquito Ok, ok Un esqueleto super chetado A ver, a ver, a ver Pero hagamos bien las cosas Bajemos, hagamos una bajadita Uf No, 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 no Vamos a hacer una bajadita Que empiece desde Acá, ¿no? Sí Yo creo que si bajamos desde acá Necesito un arco Un bendito arco Oh, 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 oh No, no, no No, no, no No No, Nico No, 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 no Ok, ok Vamos No, 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 no Treinta de vida Treinta de vida No ¿Cómo hizo este? Quince Se teletransportan Ok, ok, ok No, no, no Está Está delirando Están delirando A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Necesito Aoki ¿Para qué? Para tapar eso Fue muy mala idea Ok, ok A ver Chao Listo Cerrado ahí Cerrado por acá Cerrado por acá Todavía Todavía no nos vamos a meter por acá No Ok Ahí Dejémoslo ahí Vamos que todavía no existen Y bajemos por acá Sí, me parece mucho mejor Más razonable ¿Y cómo bajamos por acá? Necesito Antorchas Vamos por antorchas ¿Puede ser tan difícil el juego? Sí, puede ser tan difícil el juego A ver Y eso que soy bastante Cuidadoso Pero Uff Mirá dónde se teletransportó O sea Ah Todo este muro lo hice Para que no pasen los gigantes Pero me parece que pasan igual O aparecen los gigantes No sé qué hacen No sé qué hacen Ok, ok, ok ¿A dónde se fue? ¿Cómo se teletransporta? ¿Me podés explicar? Igualmente no se cura ¿Dónde? Acá Acá, acá, acá Listo, listo, listo Y tenemos Protección 1 y tenido Ok, ok De a poquito De a poquito A ver, saquemos esto Necesitamos comida Listo Ok Alguien me mandó un mensajito Vamos por acá Y este también Ahí está Vamos a poner Escucha a la serpiente Mucho cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! Vámonos de acá A ver, a ver, a ver Gigante Te conviene venir acá Ok Vos explícame ¿Por qué te me acercás gigantes? Ok Bueno, bien, 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 bien Que nos den cositas Por acá Por acá la escucho La serpiente Hay que tener Mucho ¡Ahí, ahí, ahí! La vi, ahí la vi Necesito Necesito un arco Pero con urgencia Con urgencia El arco nos serviría Para las serpientes La verdad La verdad que Mucho más de lo que Nos sirven las cosas ahora Esto ¿Qué son? Son papas, ¿no? Ok A ver Les voy a mostrar un poquito más Lo que hice Eh No hice mucho Tampoco Porque no Necesitaba Demasiada piedra Un pajarito ¿Qué se cayó? Eh Ok Salí por allá Pajarito Dale Ahí está Vamos por acá Ahí hay serpiente Ojo A las serpientes Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Vamos por acá Uh Serpiente Serpiente Snake Ok Acá ¿Qué es esto? Ok Ok Allá hay más cultivos Pero se está haciendo de noche Y no quiero morir Soy joven Así que Vamos a dormir Necesitaba antorchas, ¿no? Eso tendremos Vamos a dormir Descansamos 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 Y Nos levantamos Ok A ver Antorchas Antorchas Tengo uno acá Un palito acá Necesito Algunos de estos Venimos acá Eh Ok Ok Vamos a poner Necesito palitos Palitos Guardamos esto Guardamos todo esto Esto que es lana Ok, ok Ok Guardamos todo lo que no vayamos a usar Esto lo guardamos Eh Esto es papa horneada Ok Esto lo guardamos Tenemos 62 Bien, 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 bien Necesitamos A ver Acá Carboncito Y Ponemos esto por acá Esto por acá Ok, listo Tenemos 12 Con esto Ya podemos ir bajando Esto es Les digo que Entrar A donde estamos entrando ahora Es como entrar a la boca del lobo, ¿no? Pero Hagamos lo posible Quiero dejar algo al costado Para ver Por donde poder Bajar Yo creo que si bajamos Ahí Nos vamos a caer Si Una más Vamos Y acá hacemos la bajadita Bajamos Eso Espero que no haya arqueros Y acá vamos a poner una antorchita Ahí Ok Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a descubrir lo que hay por ahí abajo Ahí Eso violeta Que estaba mirando Eso es un mod Que lo que hace es Es medio complicado el mod ese Porque Bueno, es complicado Si nos metemos ahí Es como un teletransportador A donde nos lleva Nos lleva A distintos niveles De minería O sea Hay un planeta abajo de este Supuestamente otra dimensión Abajo de esta dimensión Donde Es puro Caverna Pura cueva Con distintos materiales Distintas cosas Ahí vamos a A encontrar Bastantes enemigos Y es inmenso Es inmenso Y si seguimos bajando Vamos a encontrar Otra dimensión más Ok Habrán visto Un pequeño corte Les pido disculpas Bueno Abajo de esa dimensión Va a haber otra dimensión Y así Continúan las dimensiones Para ir bajando En realidad Y si volvemos a subir Volvemos a esta dimensión En la última dimensión De más abajo Si nos metemos en un portal de eso Volvemos a esta dimensión Espero haberme explicado Pero es más que nada De minería O sea Para que no No nos aburran En la minería Vamos a tener que bajar Varias dimensiones De distancia Para encontrar Distintos Distintas cosas O sea Creo que se puede encontrar Diamantes de a 20 Y cosas así Más Más Chetadas Pero No sé si se necesita Un pico especial Ya lo vamos a ver Ya lo vamos a ver Me cargué la antorcha Ok Vamos a asomarnos No sé si asomarme Pero Hay que asomarse Ok Acá veo una dungeon Adelante nuestra ¡Eeeh! Prende luz Tiene luz ese enemigo Tiene 30 Nada más el esqueleto ¡Eeeh! Quiero sacar esta Ok, ok, ok ¡Uf! ¿Los dos tienen luz? Ok Sigamos bajando Bajamos por Acá A ver No me pegaron ¡Uh! ¡Uh! Se juntan los enemigos Bajamos por acá Lo que pasa es que Están muy cheteados Muy chetados Los enemigos Se me fue la mano Se me fue mucho la mano Vamos por allí A ver ¡Uh! No Hice mal Hice mal Agarramos esto Y ponemos esto ahí Ok De acá los veo De acá los veo Lo bueno es que me iluminan Tierra ¿Por qué hay tierra acá? No sé Vamos a bajar por acá No veo nada No son los únicos Vamos a poner una torchita Por ahí Ok Y vamos a ver Por donde estamos Eh ¡Ey! ¡Ey! Ok ¿Es un arquero? ¿Me va a pegar un...? No Bueno No Igualmente no llegan a pegarme Eh Quiero ver la altura Todavía hay que bajar A ver Un segundo Ahí está Vamos a bajar por acá Los gatos andan peleando Como Les encantan pelearse Ahí está Bajamos un poquito más A ver Ok 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 Vamos por allá Lo bueno es que vamos agarrando piedra Para después seguir haciendo Alguna muralla que otra Ok 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 Todavía estamos muy alto Me parece Ok Uh 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 Ok Uh 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 ¿Qué tan alto? ¡Uf! 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 Agarramos ese ¡Uf! A ver Espada 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 ¡Uf! Náuseas Ok ¿Por qué náuseas? Ok Ok ¡Uf! 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 Necesito un arco Urgente un arco A ver A ver Bajemos un poco más Podemos bajar por acá Ahí están como locos los gatos A ver A ver Ahí Hacemos un Ojerito por acá Hoy no veo nada Ahí está Escucho como 300 millones de esqueletos ¡Uf! El pico Y este se me está por romper Mmm Pico, pico Necesito hacerme un pico Vamos para arriba Ok, ok Uy Lo que bajamos, ¿no? ¡No! ¡No! Que lindo día que hace Que lindo día que hace Estoy Al horno Se me cayeron con todas las cosas ¿Cómo? ¿Cómo? No, acá, acá, acá Ay, 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 ay Que fail gigantesco Y complicado Porque se me cayó todo ¿Qué tenía? No me acuerdo ni qué tenía Piedra seguro Ok, ok ¿Por qué cuatro corazones? Volvemos arriba Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico ¿Qué tenemos? Ok Ahí abajo vamos a necesitar Muchas cosas Diamante seguro Esto seguro Madera, madera, madera Seguro No tenemos comida Tenemos comida Tenemos comida Confirmamos Vamos a necesitar Palitos Tengo tres diamantes ¿Qué me conviene hacer? ¿Un pico? Sí 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 Hacemos un pico Dos de hierro Que para eso Vamos a hacer una espadita Ok Ok Necesito Necesito tres millones de cosas Pero De a poco Vamos a dejar la mitad de los panes Vamos a dejar esto Esto lo dejamos Esto lo dejamos No tengo carbón No tengo carbón Carbón Voy a necesitar Aminear Pero Ok Necesito Madera Madera Ok Palito Esto 12 Ay Dios ¿Cómo me puedo caer así? Ok Basta Nico No te lamentés No te lamentés No te lamentés Igualmente Deberíamos buscar Algo esencial Acá vamos a tener que A ver A ver A ver Hagamos algo inteligente Ahí está Mira Ok 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 Ponemos Esto por acá Sacamos esto Ahí está Y Ok Ok Y esto Ajá Ahí Ok Ahí sería más difícil caernos ¿No? No lo sé Ok Tenemos cuantos corazones Eh Ahí debería haber puesto Otro Otra piedra más No importa ¿Por qué está tan oscuro acá? O sea O estaremos cerca De la De la Verro ¿Escuchan eso? Ok No puedo ni Ni escuchar Uh Uy Dios Que ruido Insoportable Si Si Necesitaba esto Justo Justo Lo que necesitaba Dios Cantidad de ruido Están muriendo Todos ahí Pero en realidad Creo que no se lastiman Ahora me voy a fijar ¿Qué es eso? A ver No sé No sé Yo lo agarro Vamos a poner una Antorchita por acá No sé ¿Qué es esto? Ya vamos a ver Ya vamos a ver Agarramos Carbón Carbón Ok 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 Bien Hay bastante de esto ¿No? ¿Qué es? Red Mercury No tengo ni idea Ok Ok Sacamos esto Ahí está Ok Vamos a ver A ver Uff Uff Ok Por lo menos Mineamos Un poquito Y acá tenemos El piso este Ladrillo de inframundo Ladrillo de inframundo Están viendo lo que estoy viendo yo ¿No? ¿Es la muerte asegurada? Parece que sí ¿Qué es esto? O sea A ver Listo A ver A ver A ver Oh 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace ese bicho ahí? Ahí Dios Esto es muy complicado ¿Eh? Perdonen Pero no tenemos Ni siquiera Miren como estoy No tengo nada De armadura Ok Me van a tener que perdonar Pero ahí es la muerte segura La muerte completamente segura ¿Qué es esto? ¿Por qué me desangro? Ok Subamos 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 ¿Por qué no mueren? Alguien que me explique por qué no mueren esos esqueletos parece que la lava no le hacen nada ¿Qué es eso? Cubo de magma Ya saca un cubo de magma ¿Me puede explicar alguien por qué se me mezcló el inframundo con una mariposa? A ver, a ver Esto está complicado Eso seguro Y acá teníamos la otra parte Sí A ver ¿Se habrán ido estos? Ahí está Ok Agarramos todo esto Ahí está Agarramos antorchitas Tengo 44 No Antes de meterme acá Uh Antes de meternos por ahí Vamos a ir dejando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escucha a alguien que se lastimó Vamos a ir dejando las cosas que vamos agarrando Dormimos 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 Dije Ay Dios Qué complicadito Ok No sé cuántos minutos voy grabando Porque se me había cortado Acá no hay nada Escuché un Ender Que eso está muy bueno Porque si hay Enderman Tenemos Otras cosas Una roca Una roca Una roca ¿Para qué quiero? Una roca Ok Dejamos esto por acá Dejamos Sí Adokin lo vamos a dejar Dejamos la tierra Dejamos los ojos Dejamos la pala Dejamos los palos Dejamos la carne podrida La roca Pan Esto vamos a dejar La mitad A ver Si nosotros ponemos Esto acá ¿Esto se puede cocinar? Sí ¿Y qué me da? ¿Qué me da? Red Mercury ¿Y cómo se hace esto? Toxici Toxici No tengo ni idea Ok Me da esto Red Mercury Ok Después lo vamos a investigar Vamos a sacar eso Vamos a poner hierro Ok Y esto Lo vamos a dejar Esto por acá Esto por acá ¿Esto está vacío? Sí Tengo todo desordenado Ya lo sé Ya lo sé Pico Tenemos todo ¿Para dónde? Ahí está complicado Ok Vamos para acá Esto quedó como bubeado Ah bueno Esta es la sala de máquinas El que no lo conoce Ah no lo conoce No en realidad Tocamos la palanca Y nos vamos rápido Para arriba Nos vamos para arriba Rápido 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 A ver si nos da el tiempo Así les muestro Qué es eso Venimos para acá Abrimos Acá están las paredes Que hice yo Ok Para resguardar Pero todavía no lo terminé Y eso supuestamente Debería accionar No accionó nada ¿No? No Yo me maté Subiendo rápido Hay que tener cuidado Con las víboras ¿Qué me mató? ¿Por qué se me hieren Y no sé qué ¿Qué es lo que me pega? Ok Vamos por acá Hay que comer No sé No sé Porque no funciona Capaz que se rompió Algo de De la mecánica De eso Vamos a bajar nuevamente A ver Por acá No funciona ¿No? Igual acá arriba Están No ¿Eh? Ah Tintes para Granos de cacao Saco de tinta A ver Es lo mismo ¿No? Ya Porque todo esto Lo que hace es Tirar unos fuegos artificiales De distintos colores Pero no funciona Ok Bueno Tira unos fuegos artificiales ¿Qué hay por acá? No sé La bajada Ok Bajemos Esto está muy raro ¿Por qué si? A ver A ver Yo me la juego ¿Por qué siempre me la juego? No tengo idea Pero me la juego Vamos A ver Vamos Ok Ah Ok Pensé que había algo acá Pero no Al parecer No Ok Subamos Ok Y de este lado Sigue La cueva ¿No? Ahí veo hierro Vamos a sacar un poquito Los gatos un día me van a matar De un paro cardíaco Vamos a bajar por acá ¿Escucharon? ¿Escucharon? Por favor Me voy a llegar más sustos de acá Que otra cosa ¿Qué hay acá? Ok Acá hay una bajada ¿Dónde vi el hierro? ¿El hierro? Yo había visto hierro Ah Del otro lado Ok 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 Veo materiales raros Veo que sigue ahí ¿Qué es esto? Escucho los ruidos Nomás Ok Vamos a sacar esto Oh Ah Es el mismo lugar No 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 ¿Qué hay ahí? Que se está muriendo Un cíclope Ok Ok Vamos Sé que no ven mucho Lo ayudamos a Ah ¿No se puede morir? Sí Diez Cero Listo Listo Lo ayudamos a morir Que no haga más ruido Matamos a este Este bicho Y Volvemos Necesito Antorchas Necesito muchas cosas Ok Mientras tanto Podemos sacar esto Para antorchas Vamos Escucho algo Que se viene caminando Ok Sacamos esto Necesito Un montón de cosas Como me pude haber caído Así Vamos A ver A ver Por acá había visto Hierro 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 Un poquito más de hierro Listo Y hierro Listo Hierro por acá Ya Ya en un segundo Tengo todo Ok Y como subimos acá Acá vamos a hacer una escalerita Que venga por acá Ahí está Subimos No estuvo mal Salimos bastante bien parados Vamos por acá Vamos a ir Calentando todo lo que es hierro Para hacernos Algo de protección Tu 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 Ajá Escucho serpientes Y Tenemos más hierro por acá Venimos acá Y ponemos 18 Tenemos 8 Venimos acá Venimos acá Y con 8 Podemos hacernos Justo El chaleco Ok Tenemos chaleco Tenemos chaleco Vite Bueno Lo vamos a ir dejando por acá La verdad que estuvo Complicado Complicado Ya lo ven Vamos a ir muy de a poco En esta serie Porque la verdad que Está heavy Está muy difícil No sé Si ya mudarme de acá A un lugar más tranquilo O por lo menos Encontrar bastante diamante Para Para ir Con diamante A otro lugar Y estar un poquito Más tranquilos Espero que les venga gustando Avisen que volví Avisen que volví Que estoy todos los días Nuevamente Espero que les haya gustado Pónganle me gusta Comentarios Aceptan cualquiera Y todos los consejos He mejorado un poquito El micrófono Que me habían dicho Así que Gracias por el comentario Y Chau 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 Chau